Amigas, amigos, buenos días. Constituidos en esta ocasión en una zona muy folclórica, en una zona muy emblemática del estado de Michoacán, mi querido y lindo estado de Michoacán de Ocampo, y en concreto el poblado conocido como Patamban. Y ustedes lo pueden apreciar en la toma que estamos realizando muchísimo el movimiento turístico aquí en Patamban. Déjenme decirles que de entrada estoy constituido ahorita en una zona que a ambos lados de la carretera, a ambos lados de la carretera. ¡Saludos a la piedad Michoacán! ¡Eso es todo, la piedad de cabadas! Les decía, a ambos lados de la carretera hay instalados una serie de puestos con diversas mercaderías. En los siguientes segmentos, ustedes lo van a poder apreciar, hay muchísimas cosas maravillosas. Pues siendo exactamente las once y cuarto de la mañana, pues esto, amigas, amigos, ya es un mundo de gente, bastante, bastante el turismo que concurre el día de hoy a esta festividad. Insisto, en honor a Cristo Rey. En estos momentos estoy constituido aquí en una calle aledaña a lo que es el centro histórico de Patamban, Michoacán. En este sitio, amigas, amigos, pues se encuentra un gigantesco, un gigantesco tapete que es realizado, pues ahora sí, por el público asistente a esta festividad. Desde luego, amigas, amigos, pues la gente que amable y generosamente organiza este tipo de eventos, este monumental tapete, pues se dan a la tarea año con año de organizar este evento. Bueno, el público, amigas, amigos, que participa, pues lo hace a través de unos moldes. En estos momentos, miren, voy a enfocar para que ustedes lo puedan apreciar. Miren, ahí, ahí colocando los moldes para que, pues, el público pueda participar y elaborar estos tapetes. Ahí, ahí observo por evento, pues cómo están elaborándolos. Y aquí gente de Pénjamo, hombre, pesos de Pénjamo, diría don Joaquín Pardavé. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Y hasta la canción lo dice, amigas, amigos, al cabo por todo México, hay muchos que son de Pénjamo. Y pues ahí va la gente de Pénjamo, hombre, que viene a visitar también Patamba, Michoacán, en esta festividad a Cristo Rey. Retomando, retomando, les decía, este gigantesco tapete, pues está enorme. Aquí me voy a acercar con una de las personas responsables del tapete. Ella, inclusive, pues amablemente le toma fotos a los participantes. Señora, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cuánto mide el monumental tapete aproximadamente? Nachito, Nachito, ¿cuánto mide el...? ¿Cuánto mide todo el tapete, Nachito? Más o menos, más o menos. ¿O cuántas cuadras son? Muchísimas. Muchísimas, ¿verdad? Sí, miren, amigas, amigos, a ojo de buen cubero, es como un kilómetro más, ¿verdad? Más de un kilómetro. Sí, está monumental este hermoso tapete que, pues estas personas, amigas, amigas, años con años, organizan para, pues ahora sí, un homenaje a Cristo Rey. Ah, y les decía, miren, por evento ahí, ese tapete que están elaborando ahorita, pues Rosita, mi nieta, hombre, por ahí, bien puesta, presta y dispuesta a llevar a cabo este trabajito, este, eh, plenento del tapete, pues ahí está, miren. Patamban, Michoacán, festividad en honor a Cristo Rey. No, 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 no. ¡ EH! ¡WE EMA! ¡Ya la la! ¡Ya la!